Me preguntaron de la tierra en que nací Soy de Guerrero, con orgullo respondí Si hay un que miedo ese ha de ser matón Por lo que supe que hay una equivocación Guerrero es un beso de la sierra con el mar Cantar de un cenzontle y rugido de un jaguar Es una guitarra entonando una chilena Y es una morena zapateando sin igual Es guerrero, un campesino que trabaja Por su tierra, su familia y no se raja Es un niño y con un sueño va a la escuela Es bandera tricolor que anda en iguala Es un paraíso si quieres vacacionar Es luna de miel, es un nidito para amar La mejor ventana para tirar las estrellas Y tiene en sus playas mil bellezas sin igual Es novela magistral de Altamirano Y aquel bravo Nicolás es mi paisano Y aunque ha sido y será gran insurgente Guerrero también es paz para mi gente Esa es mi tierra Y que bailen los caballos, compa